Ya venimos con un nuevo video y esta vez les traigo la información sobre el beef entre frijo y chiqui wanted, este video lo tengo preparado desde ayer pero no lo subí, igual más tarde les tengo otro y esto solo lo subo porque si no nunca lo haría, así que aclarado esto continuamos. El problema de frijo y chiqui viene desde hace bastante tiempo, ya muchas veces dijeron que no volverían a darle importancia pero lo siguen haciendo, así que básicamente es un cuento de nunca acabar, lo último que pasó fue que chiqui subió una foto a instagram de dillon con la ex novia de frijo, frijo quedó dolido y si quieren saber un poco más sobre ese problema aquí en la descripción les dejo un video donde les hablo de todo eso. Hace unos días frijo subió a youtube un pequeño freestyle que tituló rip fecas, ahora mismo no está disponible ya que fue borrado, pero en una parte del free tiró unas barras mencionando la foto de la cual antes habían tenido problemas. Más tarde chiqui públicamente por instagram se burló de su video y dijo que mejor se pongan a hacer música y que dejen de hacer estas cosas. Tanto te dolió frijo que subí un freestyle a tu canal boludo tirándome un par de barras. Te dolió amigo ya fue, tanto te dolió una foto. Estás re dolido amigo hace música, mira, te voy a mostrar. Ahí está, mira. Así se rapea frijo. Es un rapero en la mierda amigo, eso es un bolol. Usa tus cosas para otra cosa amigo, hace cosas bien, yo estoy sacando un disco todo con video, así se trabaja amigo, eso hacer algo realmente por la música, por el género. Déjense de joder, estos raperos no son ni raperos boludo, no le den más la cavidad. Denle la cavidad a la gente que trabaja de verdad y no a lo solo de mí. Así que bueno, queda claro que eso no va a terminar nunca. De cualquier manera esperemos que sigan sacando buena música para poder disfrutarla. Luego también Rue no salió molesto después de mirar una nota de Clarín, donde le dijeron trapero y también otra cosa que no entendí muy bien, pero tiene que ver con Woz. No la quiero cagar, así que aquí les dejo el video. Hey Clarín, muchas gracias por ponerme tu diario, probatiste cualquier amigo, pusiste que soy el nuevo trapero y no soy el nuevo trapero, yo soy el nuevo rapero. Pusiste no sé qué, que soy la cedilla al Woz, nada que ver amigo, flasheate, Clarín no me representa un carajo. Así que bueno, a True no le molesta que le digan trapero, me parece algo curioso. Luego después Alemán comunicó a sus seguidores que en su nuevo álbum Huracán se confirma una colaboración con Icky Nicole, esperemos que sea algo muy bueno y nada, solo nos queda esperar a que rompa el disco de Alemán. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Chao.